¡Talimich! 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 Lae lai lai la Lae laii lai lai Laa lai 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 ¡Sommerdí! Estas noches no me habías dormida yo la osola Mi lona ni un perro Cuando llegaste me elegaste me dijiste loco Estás rotando, ya no te quiero Y el chico, pues ya sos una estrella Una estrella rota que todo se le imagina Si te preguntan, si vos me conocías No, no, si te recuerdo en el pantalón Ay, vos estás tan fría, como la negra me ha atrevido Vos estás abriantada, y yo no sé qué hacer Yo esta noche me pereba con la lluvia, no sobra Mi llora, con perro Y cuando te vayas, me vienes, me dijiste loco Me estás rotando, ya no te quiero Y eso fue, Isabel, con la original, señor Y mucho al rey, Jesús García, de los dos Y mucho al rey, Jesús García, de los dos ¡Gracias! ¡Gracias!